Víctor H, 33 años. Un brillante directivo que ha creado grandes campañas, pero... Últimamente, sus ventas están cayendo. ¿Sudores fríos antes de entrar en las reuniones de ventas? ¿Pasas mucho tiempo en el baño para no comentar las cifras de negocio con tus superiores? ¿Has dejado de irte de cañas con tus compañeros cuyo producto tiene más éxito? Todo esto se acaba gracias al Bono Briefing. Es muy fácil. Al adquirir su Pac-Mono Briefing, usted recibirá un talonario con 5 servicios. ¿No vende ni una escoba? ¿Su producto pasa desapercibido? ¿Necesita amigos? ¿Su producto es bueno, pero solo usted lo sabe? ¿Su producto se queda en el almacén? Seleccione el que desee y actívelo mediante una llamada o un correo electrónico. Grupo Forja se pone en contacto con usted para escuchar su briefing. En cuanto reciben su llamada, se ponen a trabajar. Su producto está en las mejores manos y lo antes posible obtendrá resultados. Ya son muchos los que han confiado en el Bono Briefing. Lo uso desde cualquier lugar. Es lo más cómodo que he encontrado. Estamos tan agradecidos que a nuestro hijo le llamaremos Bono. Gracias al Bono Briefing, tengo más tiempo para mejorar mi swing y he incrementado las ventas de mi producto. Pero quizá tenga alguna duda. ¿Pero caduca el Bono Briefing? No. Es un producto completamente imperecedero, que mantiene sus cualidades intactas durante mucho tiempo. ¿Tengo que cambiar de agencia? No. El Bono Briefing soluciona problemas concretos de su producto o servicio. ¿Qué pasa cuando se me acaban? Contacte con nosotros y recibirá un nuevo lote de 5 Bono Briefing. ¡Desconfíe de las invitaciones! Solo los auténticos Bono Briefing llevan la doble B y están firmados por el Grupo Forja. Llame ahora y gane un regalo seguro. Solo por utilizar los 5 Bono Briefing le invitaremos a una fantástica paella en Valencia. Y recuerde, el Bono Briefing es la mejor solución para que su producto o servicio venda más. Para más información, entre en www.grupoforja.es o llame al 963-51-2080. ¡Gracias!